El inefable señor Obama para adelantar esa política de complicidades con el llamado mundo progre, la agenda globalista, la agenda del diálogo, la concordia, la reconstrucción de los nexos en la sociedad que se supone ya salida de los antagonismos sociales y que entra en la etapa del diálogo. Y cuando pronuncio estas cosas empieza como a sonarme que en Venezuela como que piensan es orientarnos hacia eso. Si no hubiera sido suficiente los 20 años de capitulaciones de la MUD y las enormidades de cuestionamiento que hizo el chavismo a la vida civilizada y al Estado venezolano en estos 20 años también, 22 años. Bien, el chavismo está dispuesto a volver al diálogo de México. No lo han dicho, pero lo van a decir en las próximas 10 semanas. ¿La propuesta de Guaidó y de la MUD estará acaso ausente de esa cita en México? No, no pueden estar ausentes. Las propiciarán las Naciones Unidas y el Vaticano. El señor Pietro Parolin, el tal ministro de Relaciones Exteriores, pues el secretario de Estado de Vaticano, a nombre de este Papa Argentino, el Francisco Este, van a montar un proceso de negociación y diálogo para hacerle a Venezuela lo que le hicieron a Colombia. Es decir, instalar el caos en la sociedad interna de Colombia y de Venezuela como si no fuera suficiente. La cantidad de dislates que ha hecho el chavismo y la propia oposición para convertir la política venezolana en esta torta que no se sabe ni para dónde va. Esta especie de ambigüedad permanente de los factores que juran hoy unos principios que mañana sencillamente los empantanan y renuncian a ellos. Yo he estado revisando las cosas que hemos dicho en estos años. Anoche me topé con un conversatorio que hice hace casi tres años, principios de marzo del 2019, y analizaba la operación Guaidó y decía allí que habían logrado dar con un tipo y con una persona que estaba proponiendo a los venezolanos con cierta credibilidad y mucho entusiasmo de la gente por una oferta de cambio pacífico, de una lucha institucional, etc. Y lamentablemente en ese mismo conversatorio en que yo no aparecía, no podía aparecer como una figura que saboteara el esfuerzo del tal Guaidó, pero sí di a entendernos, fui explícito al explicar que era un operativo condenado al fracaso. Todo eso de aquella famosa tríada, aquel famoso mantra de fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿Qué es lo que queda de ese mantra? El cese de la usurpación nunca ocurrió, más que nunca sigue el usurpador allí. ¿Gobierno de transición? ¿Cuál gobierno de transición? El operativo este tragicómico del guaidocismo y de la MUT. Cuando digo la MUT es para... yo no voy a caer en la periodización de todas las siglas que han puesto. Esa es la MUT, la misma mesa unidad que llevó al señor Rosales de candidato y le vendió la presidencia a Chávez, por allá en 2010. Esa es la misma mesa unidad que hizo aquellas marchas para arriba y para abajo para el revocatorio y después dejó perder el revocatorio. Las mismas operativas del Capelito, la misma operativa de aquella famosa lucha contra la reforma que se ganó. Chávez dijo que había perdido por una pírrica, una pequeña, una victoria, que era una victoria pírrica de mierda la de la oposición. Y allí estaba pues dispuesto el señor Alberto Federico Rivera el segundo día a decirle a Chávez que eso no implicaba que no hubiese un acuerdo, que podían hacer un acuerdo. El tipo de Globovisión, que era el portavoz político de aquella oposición organizada detrás de la MUT, que le proponía a Chávez un pacto contra la corrupción. O sea, al mayor ladrón de todas las épocas en Venezuela, Globovisión le ponía un pacto contra la corrupción. Por favor. Y eso en todo lo fue diluyendo Chávez hasta que se olvidó la gente que Chávez había perdido en su reforma y que había que sacarlo. Y bueno, de ahí mismo se empataron para la lucha por darle continuidad al régimen. Chávez hizo después su propia reforma de expedita de consagrarse como presidente vitalicio. No le varió de nada porque la pelona arregló cuentas con él, pero sí le dejó pues a su sucesor Maduro, que lo designó antes de irse a morir para Cuba, dejó pues atado y bien atado que la República de Venezuela sería esclava de esta ideología de pacotilla del socialismo del siglo XXI, que ha tenido la suerte que tuvo la chequera de Chávez. Mientras hubo mucha plata, había muchos agentes chavistas. Y en la última fase donde a Maduro se le han acabado los billuyos, no solo se acabaron planes sociales que le daban cierta base social en Venezuela, sino que se fueron acabando los aliados. Y a nivel internacional, bueno, ya lo que le queda es un remedio. Y más bien muchos, muchos que han desenganchado pues del tren del chavismo. Amigos, hemos llegado a una situación donde es evidente que lo que se iba a jugar en esta etapa de Venezuela parece, por los vientos que soplan, que una vez más darán vigencia, solidez y perspectiva a lo peor del país. Es decir, a la ladronera chavista, madurista y a la ladronera opositora de bolichicos, boliburgueses y partidos de estos lambucios que se agrupan tras las siglas cambiantes que van montando para mantener esta ficción de que el Estado venezolano pueda tener continuidad detrás de estas figurines, de esas figuras que han montado pues los señores de la Universidad Andrés Bello, los señores de la FEDE Cámaras en Escombros y los bolichicos y sus aparatos de propaganda que hoy cuentan pues con la unanimidad de todo lo que se escriba o se diga en imagen, plataformas radiofónicas de Venezuela. Amigos, estamos ante una quiebra histórica del Estado venezolano que quiere ser salvado y reconducido por los mismos que los llevaron a la debacle histórica de estos noventaños. ¿Podrán lograr los señores del chavismo madurismo que siga la cadena de gobiernos y de experimentos de los sucesores de Chávez? Bien, empecemos quizás a responderle a las preocupaciones de la gente que a veces permiten atar con el hilo que traigo en esta reflexión. Dice, por ejemplo, el amigo Domingo Rodríguez, ¿qué pasaría con la propuesta de María Corina Machado? ¿Se quedó en puro bla, bla, bla? María Corina puede decir muchas cosas. En varias de ellas puede tener razones para seguirlas diciendo. Pero María Corina no responde al plan, a no ser como figura auxiliar. ¿Qué quiere decir esto? El plan sigue pasando por Lamut, sigue pasando por Henry Ramos, Caprilito, Leopoldito, sobre todo, por el filósofo El Zulia. Y ese plan no se ha dado, pero parcialmente ha avanzado. El filósofo ya volvió a su gobernación de, ¿cómo se llama? El Zulia. La acción democrática agarró por fin la gobernación de Varina y sacaron de ahí a los Chávez que se han vuelto muy molestos. Se habían vuelto muy molestos porque lo que hacen es robar y cogerse medio Estado Varina para ellos en grandes porciones como terrateniente. Y no, no, no hay manera pues que reivindiquen nada de la que eran las banderas demagógicas del gobierno de Maduro que pasó a militar contra ellos y a sacarlos de allí. Previa utilización del manganzón este, el primer bragueta del país, el tal Arreaza que le sirvió como colchón allí de amortiguamiento para que Diosdado pudiera ejercer sus atributos de líder alternativo del chavismo, pero que fracasó rotundamente porque también lo de Varina era contra Diosdado que quería o que pretendía usar lo de los Chávez como bandera contra la gente de Maduro. Y el astuto y siniestro Jorge Rodríguez armó una plataforma tal que, pactando con Henry Ramos, me imagino, habrá ideado la vuelta de los adecos. Desde aquellos tiempos de Rosales, en la hegemonía adecos de Varina, Rosales es el adeco de aquella época, bueno, no es que este no sea adeco también el filósofo, pero este adeco de Julia, José Manuel Rosales, quiero decir, era aquel caudillo llanero de Varina que fue la figura omnipresente de acción democrática en el estado Varina. Y bien, ade vuelve a la gobernación de Varina, Diosdado se queda con los crespos hechos, la Foforito, su asistente local allí, ya también se le pasó al campo de Maduro y vemos entonces unos lloriqueos postu de los chavistas varineses que ven cómo ha terminado sin pena ni gloria, porque qué hay que repartir, lo que había que repartir en Varina y ya lo repartieron y se lo fueron los chaves hace tiempo. Bien, ¿qué es lo que queda de ese pacto entonces que viabiliza la recomposición del estado venezolano? Hay algo que puedan todavía hacer juntos los chavistas con esa oposición de 20 años de complicidades y de Alcahuetería, de Capriles, de Diosdado, perdón, de Capriles, de Leopoldo López, el filósofo, etc. El Borges, que no puede fallar en todo este festín de la traición a toda y cada uno de los principios que en el pasado tuvieron. ¿A qué juega Borges? Bueno, Borges juega a lo que juegue la Polar, que lo financia desde el primer día de su entrada en la política, ya en los tempranos años 2000. ¿Y a qué juega Capriles? Bueno, aquí él ve que se le acaba su hegemonía y hay quien diga que él puede ser todavía el que la reconstituya. El tal hombre fuerte es Leopoldo, pero cada vez menos, porque Leopoldo es el autor de toda la operación de colonización del equipito de Guaidó, que lo convirtió rápidamente en el mayor grupo de guisadores en la historia de Venezuela, o por lo menos de los últimos 20 años. Y bueno, les ha ido muy bien, todos se convirtieron en prósperos millonarios, pero la política mientras tanto de espera y confianza de la oposición se quedaron viendo lejos. ¿Qué queda de ese mundillo de los opositores de Venezuela? Las agallas de cada uno en su equipo y en su comarca, en su estado, que los chavistas administran con gran delicadeza para ponerlos siempre en posición, de sacarse los ojos unos contra otros y ver a quién le hace un cariñito y a quién premia las lealtades al régimen. El régimen de Venezuela, mis amigos, ahora se hizo un régimen más complejo que el que tenía Chávez, porque el que tenía Chávez era un régimen con cierta orden, por supuesto, instagando el desorden, pero como él tenía la última palabra de la élite militar y de la élite de las grandes empresas del estado que administraban aquello, bueno, fue repartiendo canongías y restándole privilegio a cada quien y dándoselos a quien él creía le eran fieles. Bueno, como eso se acabó, esa prosperidad se terminó. Tenemos entonces un gobierno maduro que lo que hace es repartir palos y repartir plata más la vida de alguna actividad ilegal siempre, sea la venta de drogas, sea la usurpación de lo que queda de la pobre PDVSA, de la usurpación de los campos mineros para rematarlos al mejor costor, de lo que queda del negocio del contrabando para una economía exangüe y reducida drásticamente, esa y el manejo de la deuda que sigue siendo el Estado soberano de Venezuela que reparte por ahí deudas para nuestros nietos y bisnietos que se supone van a heredar la carga de la torta madurista en el manejo de la economía. Ahí andan los fondos inagotables de esa deuda externa dejada por Chávez en aquel famoso merente, ¿se acuerda?, que repartía aquellos bonos, 100 mil millones de dólares que repartió merente a los ávidos consumidores de esos bonos que eran unos papeles que valían, digamos, 10 bolívares y los vendían por 10 dólares. Y ellos entonces se supone que van a ganar siempre. Así vendan por medio dólar lo que compraron por 10, eso siempre será mucha plata porque esos 10 dólares no eran dólares, eran bolívares transformados en dólares por el propio gobierno. Resultado, esa centrífuga de dólares bolívares, cadibia, etc., y sus validos y beneficiarios de toda esa rosca de merente y compañía, todavía le queda mucho por andar en esta Venezuela de la venta pública del Estado venezolano y de todos los activos de los venezolanos convertidos en un guiñapo y en una, sobre todo, en una, no sé, en un saco de prebendas para las capas propietarias, las capas prevalidas, pero muy cercanas al régimen y donde fueron expulsados no solo todos los venezolanos, sino aquellos que tenían algo de propiedades y algo de sobrevivencia empresarial que fueron lanzadas a los leones de la depredación financiera, de las deudas impagables, de la inflación que todo lo aniquila en materia financiera de Estado, quiero decir. Y bien, ¿qué queda de esa Venezuela de Chávez y la que está Maduro creyendo que él todavía, pues, es una fuerza importante? La gran fuerza de Maduro es que no hay nadie que pueda decirle, te vas, porque la oposición se encargó durante 20 años de que todas las fuerzas que tuvieran algo de textura, de dureza para hacer valer la consigna de te vas, bueno, fueron desapareciendo, lo que tenían ido fueron ellos, y llegando con la cabeza gacha a pactar sus desvergüenzas con lo que queda del régimen en esa especie de ruleta de prebendas, mini prebendas, que todavía reparte el gobierno, donde la parte del león se la lleva a los chavistas y maduristas, y la parte, digamos, de los tráficos menores se los dan a los que montan bodegones, a los que montan casinos, a los que montan excepciones de impuestos, etc., a los que pueden ser incautados los que traían el contrabando y se les devuelven para que lo terminen de vender, es decir, en esa Venezuela, de esas miserias, de esa ex burguesía venezolana, atrincherada en lo que queda de ella en la sigla Fede Cámara, y que es hoy un baluarte del régimen. Lo empezó siendo, ¿se acuerdan de aquel guayanés que era presidente de Fede Cámara y que siguió directo para uno de los primeros gabinetes ministeriales de Chávez? Bueno, hasta hoy sigue siendo una fuerza confiable del poder de Estado que, como ustedes saben, en Venezuela, a lo largo de dos siglos siempre perteneció a las castas dirigentes. Bueno, no es que hayan abandonado esa posición de privilegio, sino que ahora, bueno, está más repartida la cosa, porque Chávez edificó una nueva burguesía roja, una burguesía delincuente, directamente delincuente, y una capa de parásitos que, a su alrededor, bueno, exigen su parte de la pluralidad nacional, que se les ha entregado antes por la vía de Recade y Cadivi, y ahora por la vía de, bueno, el padrinazgo de lo que quede ahí para rapiñar y para raspar de las obras de Estado. ¿Dónde están las obras de los chinos? ¿Dónde están las obras de, dónde están las obras hidroeléctricas? ¿Dónde están las obras viales? ¿Dónde están los fuentes? Todo eso se lo tragó la corruptela. El último gran ejemplo de esa rebatiña fue Oderbrecht, y Caprilito tendrá que respondernos por lo que le dio Oderbrecht, que repartió en todos los factores políticos del gobierno y de la oposición, estas grandes corruptelas de, incluso las petroleras yanquis que andan por allí. Amigos, no queda hueso sano en aquel pobre país. Mejor dicho, sí hay hueso sano, pero no corresponde a ninguna de estas élites. Para pensar en una reconstrucción de Venezuela, habría que pensar en tocar unas fibras nuevas, si no nuevas, reticentes o resistentes en el pasado a toda esta empresa de destrucción nacional, y entonces con esa fibra nueva, con esa fibra sana, perdón, lograr edificar una fibra nueva del Estado venezolano que administre la reconstrucción de la sociedad venezolana. Esto se dice fácil, pero es un proceso que está por verse qué fuerzas son las que puede exhibir y conformar en la nueva constitución social de la nación venezolana. Porque el Estado ya se fue al demonio.